Música Vamos a ver lo que es serialización y persistencia de objetos, ¿ok? Entonces, esto de la serialización, ¿qué significa, no? ¿Qué es serializar? Vamos a ver aquí, esto, este circulito verde, imagínense que es un objeto, ¿ok? Se representa un objeto, es algún objeto de una clase con sus atributos y sus valores, ¿no? Específicamente es una instancia. Entonces, serializar es este proceso mediante el cual un objeto se convierte en un flujo de bytes. Entonces, flujo es un stream, es un flujo, es una manera como ustedes pueden almacenar de manera permanente la información que tiene un objeto. Entonces, nosotros serializamos objetos, ¿en qué? Normalmente los vamos a serializar, en esta parte del curso, los vamos a serializar en archivos. Es, vamos a almacenar de manera permanente la información que hay en los objetos y la vamos a guardar en un archivo. Ahora, este archivo no es un archivo de texto, no es un archivo que ustedes así como así van a abrir y van a entender. Es un archivo serializado, entonces este, al ser serializado, tiene la representación del objeto. Entonces, la serialización tiene como propósito almacenar la información de manera permanente. Por eso es que se llama persistencia de objetos. ¿Por qué usamos archivos? Pues porque necesitamos almacenar la información de manera permanente. Si ustedes se fijan, ahora que hemos estado haciendo estos menús de alta de un carro o de alta de una materia o consultas o eliminación, se acaba el programa y pues se borran todos los datos. O sea, cuando lo vuelven a correr, tienen que volver a proporcionar información para armar una lista o un arreglo o un hashmap. Entonces, la información hasta ahorita que nosotros hemos estado utilizando con nuestros objetos, pues está solo en la memoria. Y no siempre, pues los sistemas de información no van a funcionar todos siempre en la memoria. Se requiere almacenar de forma permanente la información. Entonces, existen varias formas de almacenar cosas. Una manera de almacenar es archivos de texto. Otra manera de almacenar son bases de datos. Pero la que nosotros vamos a ver en este curso, pues tiene que ver precisamente con objetos. Es objetos serializados. Y estos objetos serializados, pues es una forma distinta de archivos de texto y es una forma distinta de bases de datos. Entonces, el proceso de serialización es transformar un objeto, bueno, no transformar, es serializar el objeto, para que se quede almacenado en un archivo. Por su parte, por la contraparte, es la deserialización. ¿Qué es la deserialización? Pues es que a partir de un recurso de un objeto que ha sido serializado, nosotros vamos a recuperar la información y vamos a restaurar el objeto. Entonces, en un sentido es generar un archivo de un objeto o de un conjunto de objetos. Y en el otro sentido es que a partir de ese archivo yo pueda recuperar. De tal manera, ¿por qué archivos? Pues porque cuando yo apago la máquina, después la vuelvo a prender, pues el archivo no se borró, el archivo ahí sigue. Entonces, yo puedo recuperar esa información. Por eso necesitamos hacer serialización y persistencia. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a ver este tema, cómo se serializa, cómo se genera este flujo de bytes, cómo se envía a un archivo. Y posteriormente vamos a empezarlo a incorporar en nuestro proyecto. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver la serialización. Para serializar, entonces, como les comentaba, serializar es obtener una secuencia de bytes. Y esa secuencia de bytes se va a almacenar en alguna parte. Pero nosotros podemos serializar un objeto, pues, por ejemplo, como lo vamos a hacer aquí para guardarlo en un archivo. Pero no solamente para eso se serializan los objetos. Imagínense que ustedes tienen aquí una, pues, en alguna máquina que tiene una IP, tienen un programa en donde están trabajando con objetos y, pues, los quieren enviar a otra máquina que está en otra parte del mundo. Entonces, la serialización, ahí sería para que esos objetos los envíen a través de la red y los puedan, este, pues, lo pueda recibir otro programa. Aquí tienen ustedes su programa con el que generan la serialización y en la otra parte, pues, tienen el programa que deserializa. Vamos a ver primero todo este proceso de serializar y luego de deserializar. Pero una de las ventajas, una de las razones por las que serializamos es porque además podemos hacer una programación de sistemas distribuidos, sistemas que intercambian objetos, que comunican objetos como información, ¿ok? Entonces, por eso hacemos la serialización. Bueno, aquí está el caso en donde se hace el envío a través de la red. Hay un pequeño detalle, ¿no?, para hacer esta serialización. Bueno, aquí vamos a ver una representación de una arquitectura cliente-servidor. Esta serialización vista desde aquí, pues, es básica, es una comunicación entre un programa que es cliente y un programa que es servidor, ¿ok? Bueno, la parte importante de la serialización es que hay una referencia de la clase o de las clases con las que se están serializando los objetos. Recuerden que los objetos son instancias de una clase. Entonces, cuando yo serializo un objeto, ese objeto, pues, se construyó a partir de una clase. Entonces, en la contraparte, en donde sea que se vaya a deserializar, también se requiere la referencia de la clase. Si aquí yo hago una clase en donde genero el objeto y serializo, si hago una clase empleado, pues, acá, en la contraparte, donde se deserializa, necesitan conocer la referencia. Si no, no se puede deserializar, ¿ok? Entonces, ahí hay ya algunos detalles importantes acerca de la definición de la clase. Serializo con una definición y deserializo con esa misma. Si yo uso una referencia para serializar y en la deserialización uso otra, no funciona, no va a funcionar, porque es como no tener la definición del objeto. En uno estoy usando uno y en el otro uso otro, entonces, esa definición del objeto es necesario que sea la misma. Y otra cuestión importante de la serialización y deserialización. Aquí esta referencia que les comento que refiere una clase particular. Cuando se hace la serialización, esto viaja como un objeto. Recuerden que la clase de la cual heredan todas las clases en Java es la clase Object. Entonces, esta serialización hace una transformación de mi objeto, que estaba en un tipo, lo transforma a un objeto, porque este de todo hereda de objeto, y en la contraparte lo debe de volver a convertir en la referencia. Entonces, vamos a ver estos detalles con dos ejemplos, es más o menos sencillo, creo, ¿verdad? Bueno, entonces, para serializar un objeto, vamos a ver que el objeto tiene un estado. ¿Qué es eso del estado? El estado de un objeto son los valores que tienen los atributos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un objeto de la clase Materia, si hacemos un objeto de materia, la materia va a tener unos atributos. Esos atributos, porque así vienen definidos en la clase, pues serían la clave, el nombre y los créditos, ¿no? Entonces, tenemos atributos definidos en una clase. Bueno, pues esos atributos, cuando yo construyo un objeto, esos atributos les pongo un valor, ¿sí? Es durante el proceso de construcción de mi objeto, el objeto en realidad tiene un nombre y tiene valores. Esta es la clase Materia, la clase. Entonces, el objeto que es una instancia de esta clase, pues en realidad se puede llamar, normalmente le ponemos algún nombre a nuestros objetos, o en una colección los manejamos, pero puede llamarse de alguna, con algún identificador, el objeto, el objeto. Y la clave, ya, pues no es la clave, sino el valor que tiene esa clave. Que la clave, bueno, definimos un string, entonces la clave es el valor. El nombre es un string también, que es un valor que tiene. Y los créditos, pues es un número, por ejemplo, ¿no? Entonces, un objeto se dice que tiene un estado que está definido por sus valores, los valores que tienen los atributos, ¿sí? Si esta materia tiene la clave 001, el nombre matemáticas y los créditos son 9, Entonces, estos valores son el estado. Y básicamente, lo que nosotros vamos a serializar son los valores que tiene el objeto en algún momento. Cuando yo digo serializo, entonces estoy almacenando los valores que ese objeto tiene en ese momento. Y hacer eso significa que estoy almacenando el estado de los atributos del objeto, ¿ok? Entonces, ¿por qué se llama estado? Pues porque resulta que los valores podrían cambiar. En el caso de las materias, cambian poco, ¿no? Lo que llega a cambiar a veces es el valor de los créditos. Pero, por ejemplo, en una persona, cuando nosotros ponemos la edad, el atributo edad, pues la edad va a cambiar por lo menos cada año, ¿no? Ese es un valor que cambia. Y en algunos otros ejemplos de objetos de clases, pues puede haber atributos que cambian mucho. Entonces, por ejemplo, una clase que tenga información de alguna cuenta bancaria, pues el dinero o el monto que esté asociado a esa cuenta puede estar variando muchísimo, ¿sí? Según compras o comisiones o impuestos, etc. Entonces, los atributos, cuando son instanciados en el objeto, toman valores y en ese momento tienen un estado. Entonces, lo que se almacena es el estado de un objeto. Entonces, vamos a ver esa información, cómo la vamos a almacenar. También vamos a ver, ahora sí, este modificador Transient. ¿Qué hace este modificador Transient? De todos los modificadores que hemos visto, tenemos el modificador de atributo, ¿no? Especiales, modificadores especiales, está como el estático, está, bueno, los especiales, no son especiales el public, privado y demás, pero Transient es un modificador especial, porque Transient lo que hace es que cuando yo se lo aplico a un atributo, hace que ese atributo el valor no se serialice. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen una clase que es la cuenta de usuario de, no sé, de un sistema bancario, vamos a suponer, pues no deberían de serializar el password, por ejemplo, o no deberían de serializar información delicada, ¿no? Entonces, hacer Transient a un atributo es para impedir que el valor que tiene ese atributo se serialice. No va a haber manera de que nosotros serialicemos algo que está definido como Transient. Bien, ahora, este, vamos a ver este Transient, cómo, cómo sucede. Aquí van a ver, en esta clase, mi fecha, por cierto, que aquí tiene unos protegidos, estos protegidos, creo que no hemos hecho un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. El protegido es un tipo de modificador hecho para la herencia, ¿sí? Este protegido es un modificador que cualquier clase que hereda de mi fecha puede utilizar, puede aprovechar, ¿no? Estos atributos que están aquí. Pero el que estamos viendo ahora, que es el que ahorita nos interesa, es este, el Transient, ¿ok? Ahorita vamos a hacer uso del Transient solito, ya después vemos un ejemplo del protegido. Protegido es para herencia. Entonces, este Transient, lo que va a hacer es que este atributo, este en particular, que es un long, es un tipo entero, pues no se serialice, que no se almacene esa información. ¿Qué información sí se puede serializar? Pues particularmente se puede serializar el valor del atributo n y el valor del atributo fecha, pero no se va a poder serializar el valor del atributo s. Ahorita lo vamos a ver, en este caso. Para poder serializar objetos, nosotros debemos implementar una interfase, esta interfase es la interfase serializable, esta es una interfase que ya existe de la librería de Java.io, ¿sí? Y esta interfase serializable me permite generar un flujo de bytes para la clase a la que yo le implemente esta interfase. Entonces, tenemos que manejar la implementación de esta interfase. Aquí está, ¿cómo se define la serialización? Se define desde la clase, no en los objetos. Los objetos son las instancias ya de una clase. Entonces, para que yo pueda serializar objetos, tengo que definir en la clase, desde la clase, tengo que definir la implementación de la interfase serializable. Esto es la forma como nosotros vamos a serializar cualquier objeto. Bien, vamos a hacer entonces este ejemplo, este es el ejemplo de una clase empleado. Y esta clase empleado, lo que vamos a, primero hay que definir la clase. Aquí esto es un punto principal, definir la clase. Entonces, esta clase empleado va a implementar la interfase serializable. ¿Qué quiere decir esto? Que los objetos que yo creé de esta clase, yo los puedo serializar en un archivo, ¿sí? Entonces, ¿qué atributos? Como ven aquí, todos los atributos son privados, no hay ninguno que sea transiente. Ah, este, perdón, este es transiente. Vamos a hacerlo primero que no sea transiente y después lo hacemos transiente para que vean la diferencia. Entonces, vamos a tener el atributo nombre, dirección, ID y un número. Y de ahí, pues generamos todo lo que normalmente hacemos. Esto de validación es un, simplemente para imprimir alguna información. Ok, entonces lo importante es la definición de la clase y que la clase sea serializable. Una vez que nosotros tenemos una clase que es serializable, ya procederíamos a hacer la serialización. Vean, esto que está aquí, en este ejemplo, ahorita lo vamos a hacer, todo esto que está aquí, es la construcción del objeto. En este caso, como no había setters, perdón, como no había un método constructor, entonces aquí se utilizan los setters, ¿ok? Nosotros vamos a usar un método constructor para que sea desde la construcción del objeto que asignamos todos los atributos al objeto, ¿ok? Entonces, esto es una construcción de un objeto, este objeto se llama emp, ¿sí? La parte importante es que este objeto está identificado como emp. Entonces, vamos a ver cómo se guarda, ¿ok? Entonces, este se corresponde con esta clase empleado que es serializable. Una vez que se ha creado el objeto empleado, entonces fíjense aquí, esto es muy importante, déjenme ponerlo aquí, hay un try y un catch, ¿sí? Todo esto es el momento en el que se va a intentar hacer la serialización. Entonces, ¿por qué hay un try y un catch? Y además este try y catch, si se fijan, va a cachar errores de entrada-salida. O sea, el I o exception significa error de entrada-salida, ¿ok? Bueno, básicamente lo que se va a hacer es que este empleado, este empleado, el objeto empleado, lo voy a poner aquí, se va a serializar y se va a enviar, la información que tiene el empleado se va a enviar serializada a un archivo. Ese archivo se llama empleado.ser. Cuando son archivos serializados, en realidad no existe la extensión única y correcta para decirlo serializado. Ustedes le pueden poner dat o le pueden poner cualquier extensión que no sea un txt, aunque le pongan txt lo que van a ver no es legible, no es tan legible, ¿no? Pero este archivo, esta serialización se va a hacer hacia un archivo que es el .ser, es este que estamos indicando en esta línea de código que dice empleado.ser. Básicamente, este primer ejemplo lo que hace es enviar el estado del objeto empleado con estos valores de sus atributos en ese archivo, ¿sí? Para eso, para que se logre eso, entonces se va a crear un objeto que es un flujo de salida hacia un archivo. Esto es necesario. Un File Output Stream. ¿Por qué? Porque yo voy a enviar hacia un archivo de salida, voy a enviar un objeto, ¿ok? Este File Output Stream, lo que va a hacer, aquí como se construye, este de New File Output Stream, es que si ese archivo no existe, lo crea, ¿ok? Si no existe, lo crea, y si ya existe, pues le va a borrar el contenido y le va a poner lo que yo serialice, ¿ok? Eso es muy importante que lo sepan. Este, como quiera que sea, si no existe, lo crea, y si ya existía y tenía información, pues esa información no la junta, no la pone al final, no. Hagan de cuenta que lo borra y lo vuelve a escribir, ¿ok? Entonces, este File Output Stream, pues es un tipo de flujo hacia un archivo, pues que el archivo va a existir, pero la información que tenía, pues se puede perder, si es que no tenemos cuidado en el cómo se maneja. Y bueno, esto que ven aquí, esto que dice Objeto Salida, vean, esto, Objeto Salida, es de tipo Object Output Stream. Recuerden que esto, que nosotros tenemos aquí como el empleado, es este objeto empleado, es un objeto en mi programa, y pues para que yo lo mande por este File Output Stream, hagan de cuenta que el File Output Stream es como un canal que va del programa hacia el archivo, ¿sí? Entonces, para que yo mande el objeto, tengo que construir este Object Output Stream, ¿sí? Y este Object Output Stream es el objeto, y se construye, el Object Output Stream se construye a partir del archivo de salida. De tal forma que esto es como crear un canal de comunicación entre el archivo de salida y mi programa, para que yo le envíe un objeto. Estos dos, estas dos primeras instrucciones son necesarias, son obligatorias. Nosotros, para poder enviar un objeto, serializar un objeto en un archivo, necesito tener la representación del archivo y luego establecer un Object Output Stream. Y esto solo es para enviar, para recibir, ahorita lo vemos, ¿ok? Bueno, una vez que ya tengo, pues, todos los objetos que necesito, porque aquí, pues, voy a usar muchas, muchas cosas, ya que tengo todo, entonces, ahora sí, vean, este objeto salida, objeto salida, es esto, es como el canal, ¿no?, por el cual van a enviar algo, dice aquí, objeto salida, Write Object, exactamente en esta instrucción de Write Object, es cuando envían, ¿qué cosa?, pues, el objeto. Ahí es exactamente cuando sucede. Estos dos, estas dos primeras instrucciones fueron para crear, imagínense, una manguera por la que van a enviar un objeto, esos dos para eso son. Entonces, una vez que tienen este objeto salida, escriben un objeto, ¿y qué objeto es el que escriben? Pues, específicamente, el que nosotros vamos a enviar, pues, es el empleado, ¿sí? Todo esto es para enviar un objeto, serializar un objeto en ese archivo. Finalmente, ya que se hizo, pues, todo, se creó el canal, se escribió el objeto, entonces, se hace el cierre del objeto salida y el archivo de salida. Estos dos, como los dos son flujos, vean, los dos son clases de tipo flujo, pues, los flujos es como abrir una manguera, abren una manguera y luego la tienen que cerrar. Entonces, la razón por la cual se hacen estos close es porque cuando manejan flujos hay que cerrarlos, ¿ok? Bien, entonces, este es todo el ejemplo que vamos a ver primero y luego veremos cómo hacemos la operación al revés, ¿ok? Vamos a hacer primero la de ida y luego la de regreso. Bueno, voy a crear un nuevo proyecto, proyecto 15. Este va a ser mi proyecto 15. 15, 15, ahí está. Y en este proyecto 15 voy a crear primero una clase que se va a llamar empleado, ¿sí? Recuerden que lo primero que vamos a construir es la clase a partir de la cual voy a serializar objetos. Entonces, aquí voy a poner empleado, como mi clase, no lleva main, esta es una clase de definición. Y en esta clase empleado, pues, voy a poner primero los atributos que comentamos. Vamos a poner un atributos privados, como es el nombre del empleado. También tenemos, a ver, déjenme recordar nada más, es el nombre, dirección, ID y un número. Bueno, vamos a ponerle hasta el ID. Nombre, dirección y ID. Entonces, es nombre, dirección y un ID. El ID lo vamos a manejar de tipo entero. Bien, entonces ya tengo la clase empleado. Voy a proceder como normalmente hemos construido nuestras clases. Vamos a poner primero el método constructor, usando los campos, para que yo construya un objeto de forma sencilla. ¿Ok? Y también voy a poner métodos getter y setter para este empleado. Todos. Entonces, ya tengo aquí lo que normalmente ponemos, ¿no? Es el método constructor, getter, setter y el toString. Bien, por último, y muy importante, porque yo quiero serializar objetos de esta clase. Para que yo pueda serializar objetos de esta clase, tengo dos maneras de hacerlo. Una es poner aquí el implement serializable. Este de serializable, pues requiere el import de una clase. Este import de Java.io es el import Java.io serializable. Entonces, yo puedo hacer esto, tal cual, o ponerle aquí, implement java.io.serializable. O sea, esto es alternativo. Yo puedo hacerlo así o hacer el import. ¿Cómo lo decidan? Entonces, esas son formas en las que pueden utilizar esta interfase serializable. Bien, vamos entonces, ya tengo la clase empleado, ya tengo la forma de construir empleados. Vamos a hacer entonces la serialización. Para hacer la serialización, voy a crear un programa, una clase de Java. Aquí le vamos a poner serializa empleado. Este sí va a ser un programa con un método main, porque quiero probarlo. ¿Ok? Quiero ver cómo se genera, por eso vamos a poner un método main, esta serialización. Bien, lo primero que tenemos que hacer para serializar es construir el empleado. Aquí nada más voy a hacer un ejemplo de un objeto. Este va a ser empleado. Lo ponemos igual, solo que la construcción la vamos a hacer con todos los atributos de una sola vez. Aquí voy a poner new empleado. Y lleva el nombre, pues vamos a poner aquí un nombre. ¿Era qué? A ver, nombre, dirección y id. Nombre, dirección, también es un string, la dirección. Y un id, que es un entero. Vamos a ponerle el 1, así como si estuviéramos poniendo una numeración de este tipo. Bien, fíjense, ya tengo el empleado, ya lo tengo. Ahora voy a serializar. Para que yo pueda serializar, este es un solo objeto, después vamos a irlo complicando un poquito para ir viendo qué sucede con la serialización. Entonces, ahora para que yo pueda serializar, esta sí es una parte muy importante, tengo que manejar el try y el catch. Recuerden que aquí como yo voy a comunicarme con un archivo de externo, vamos a decir, necesito hacer el cacheo de excepciones porque algo podría salir mal. Entonces, el tipo de excepción que aquí sí vamos a manejar es una general que se llama i o exception e. Ok, no sé qué posibles errores voy a tener en el i o exception, pero vamos a poner que e.printstack3, o sea, que me diga la traza del error. Como ven, ya aparece el import de este error, sin embargo, todavía no hacemos nada que genere el error. Ok, por eso tiene, está subrayado, pero una vez que ya tengamos las fuentes de error, pues este se quita. Bien, lo primero que tengo que hacer es crear el archivo, ¿sí? Y para que yo cree un flujo, este es un flujo, estos dos son streams. Uno es el flujo con el archivo y el otro es el flujo de objetos. Entonces, voy a poner un file, así se llama, y luego además estos flujos tienen sentido, es muy importante. Cuando yo voy a serializar, yo voy a hacer un file output. Output es salida, ¿sí? Entonces, este va a ser un file output stream. Esto es muy importante, este es de output. Cuando haga la operación de reversa, no va a ser output, va a ser input, ¿ok? Entonces, a este le vamos a llamar archivo salida. Este flujo se va a llamar así. Y lo vamos a construir, vamos a poner aquí un new file output stream. Fíjense muy bien, aquí esta parte del archivo, yo voy a ponerlo así directo, y va a ser manejado en el directorio de donde está mi proyecto. Si yo quisiera que estuviera en otro sitio, pues tendría que especificar la ruta, ¿ok? Entonces, aquí en particular, yo voy a poner solo el nombre del archivo. Y fíjense, vamos a ver cómo aparece en el proyecto, que este proyecto es el 15, como el directorio donde se encuentra, ¿ok? Entonces, a este le vamos a llamar, el archivo va a ser empleado.cer. Así le quiero poner a mi archivo para serializar. Entonces, ¿qué necesito? Pues, importar, ¿verdad? Por supuesto, este file output stream hay que importarlo. Y ahora sí voy a establecer el canal de comunicación de objetos con este archivo. Ese canal de comunicación de objetos se llama object, porque son objetos. Es un canal de salida también, output stream. Object, output stream. Y aquí yo le puedo poner flujo o le vamos a poner canal. Canal de salida. Como si estuvieran abriendo una manguera, ¿ok? Y a través de esa manguera van a mandar objetos. Pero para que esto funcione, el object output stream debe de estar asociado al archivo. Cuando ustedes van a poner una manguera y esa manguera la van a conectar a alguna llave, pues, hagan de cuenta que la llave es el archivo y el canal de salida es la manguera. Entonces, la tienen que conectar, la tienen que acoplar, la tienen que vincular. Entonces, aquí, fíjense, vamos a hacer el new object output stream. ¿Con quién? ¿Con quién quiero conectar este canal? Pues, con el archivo de salida. ¿Sí? Con archivo salida. Bueno, esa es la forma como yo creo un flujo de objetos hacia un archivo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es el import de Java.io, que es lo que me hace falta. ¿Ok? Vean cómo ya se quitó el error. Bueno, estaba subrayado en rojo porque no había nada que generara un error. Bueno, una vez que ya está mi archivo y mi canal hacia ese archivo, pues, lo único que tengo que hacer es escribir el objeto. ¿Sí? Para escribir el objeto, o sea, ahora sí que para enviarlo, voy a utilizar el canal salida punto, y aquí, vean, hay un write object. Este write object, este, ¿qué me lo busco? Aquí está. Lo voy a mandar como un objeto. ¿Ok? Y voy a mandar exactamente el objeto que aquí tengo, que es el empleado. Entonces, con canal salida yo escribo. Y una vez que ya hice el envío del objeto al archivo, ahora sí, cierro todos los flujos. Estos dos son streams. Cuando yo abro streams, los debo cerrar. Entonces, archivo salida punto close. ¿Ok? Y también, canal salida punto close. Ahí está. Entonces, eso es todo lo que tengo que hacer para serializar un archivo. El objeto, este es nomás un objeto en un solo archivo. Bien, lo vamos a probar. Vamos a ver, aquí, este es mi proyecto 15. En la carpeta, vamos a buscar la carpeta de este workspace, que es el workspace 2021. En este workspace debo de tener una carpeta, que es la carpeta del proyecto 15. Aquí está. Bueno, esta es mi carpeta donde yo espero que aparezca ese archivo. ¿Ok? Porque tal como lo tengo aquí, yo nada más estoy poniendo nombre del archivo, entonces debería aparecer en donde está el proyecto 15. A menos que tenga yo una configuración distinta. ¿Ok? Si no, ahorita lo ponemos. Entonces, lo ejecuto, nada más así. Y listo. Bueno, vamos a ver si aparece este empleado. Vean, aquí está. Este es el empleado. Este no estaba. Déjenme ver, se lo pongo más grande para que se vean más grandes los íconos. Aquí. Bueno, este no estaba. ¿Ok? Vean, lo voy a borrar. Para que vean que no está. Ejecuto el programa. Lo ejecuto. Y entonces voy y veo. Eso, aquí no lo voy a ver. ¿Ok? Lo tengo que ir a ver al directorio. Aquí está. Empleado. Entonces, este empleado, como ven, pues, tiene una extensión SER. Lo voy a abrir con el, el, este, WordPath. Aquí. Para que miren, ¿no? Que es lo que tiene el, el archivo. Este archivo tiene, supuestamente, ahí está, la información del objeto. Pero recuerden que este es un objeto serializado. Entonces, lo que aquí vamos a ver es, no es particularmente legible para nosotros. ¿Ok? Vamos a ver cómo le hacemos, entonces, para leer esta información, para recuperarla. El archivo ya existe, ya se almacenó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para recuperar la información? Pues, tenemos que hacer un programa que me permita deserializar. Y, como yo voy a hacer toda la operación inversa, hagan de cuenta que yo voy a partir de que tengo el archivo empleado serializado, este archivo, y que a partir de este archivo, yo lo voy a deserializar y voy a obtener el objeto empleado, para que yo lo pueda visualizar o hacer cosas con él. Entonces, para la deserialización, vamos a hacer otro programa, y después ya vamos a irlo modificando, ¿no? Pero este, vean, es un programa también ejecutable, separado, y lo primero que tengo que construir es un objeto de la clase empleado. Y vean cómo este objeto de la clase empleado no se construye. Se crea con un nulo, o sea, aquí nada más estoy declarando el objeto, y posteriormente, se hace toda la operación igual que como se hacía en la serialización, pero ahora al revés. ¿Qué significa al revés? Pues, que ahora voy a usar un FileInputStream. Voy a hacer desde mi programa un flujo de datos de entrada con un archivo, ¿sí? También voy a hacer un ObjectInputStream, que es para poder leer objetos desde este archivo. Y la lectura, la recuperación del objeto se tiene que hacer utilizando este objeto, emp, de la clase empleado, casteado, porque recuerden que lo que viaja es uno de la clase Object. Cuando yo lo mandé, si ustedes recuerdan, aquí en el envío, utilizamos uno que se llama WriteObject. Entonces, este WriteObject, aquí, ahí. Tienes que ver qué hizo. Ya se atoró. Ah, no está. Permítanme. Aquí. Como yo lo envié como objeto, entonces ahora lo voy a deserializar como un objeto con el ReadObject. Cuando lo envié, utilicé el WriteObject para leerlo, voy a usar el ReadObject, ¿ok? Entonces, como lo estoy leyendo como un objeto, lo tengo que transformar, lo tengo que castear a la clase de referencia, ¿ok? Y finalmente, pues, cierro los flujos. Aquí se hace el cacheo de excepciones, además del EOException. Aquí hay una excepción muy importante que se debe manejar, que es la de ClassNotFoundException. Esta de ClassNotFound significa que cuando yo estoy deserializando, o sea, cuando estoy recuperando un objeto y además lo quiero transformar a una clase, pues, esa clase pudiera haber cambiado o no existir o no la tenga, entonces yo podría tener un error. Por eso es que hay que cachar este ClassNotFoundException. En este caso es que si la clase empleado no existiera o no estuviera dentro del proyecto de este programa. Entonces, vamos a hacer ahora la lectura al revés, ¿sí? Ya que serializamos, ahora vamos a deserializar. Entonces, me cambio al entorno y aquí en el entorno voy a crear ahora en el mismo proyecto. Esto sí lo vamos a estar haciendo en el mismo proyecto porque nuestro ejercicio final, lo que vamos a hacer de proyecto requiere que serialicemos, deserialicemos, serialicemos, y ahí vamos a estar. Bien, entonces aquí voy a crear una clase nueva. Esta clase se va a llamar deserializa empleado. ¿Sí? Deserializa. También va a llevar un programa principal porque este lo vamos a ejecutar. Para que yo pueda deserializar, ¿sí? En este programa, pues, ocupo, por supuesto, tener la referencia de empleado, pero como estamos en el mismo proyecto, sí está, o sea, sí tengo la referencia. Entonces, no tengo que hacer el impor de nada, solamente vamos a definir aquí un objeto de la clase empleado. Este le voy a llamar de otra manera para que no nos confundamos con el otro emp que tenemos en el otro programa. Este le voy a llamar recuperado, ¿no? Este es, imagínense que me lo enviaron, entonces yo le voy a llamar aquí recuperado. Y lo inicializo a nul. Aquí no hay una construcción de un objeto. Aquí solamente lo estoy declarando y en algún momento lo voy a obtener. ¿Ok? Bien. ¿Qué necesito hacer para deserializar? Voy a poner el try y el catch. Ya sabemos que como voy a conectarme con un archivo, pues, tengo que hacer un cacheo de I o exception. Posteriormente, el mismo programa me va a indicar que necesito cachar otra excepción, pero vamos a poner este catch para tener la estructura primero del try y catch y voy a poner el I o exception. Esta es la excepción genérica de entrada-salida. genérica y aquí pongo un e.printstack3. ¿Ok? Por ahora nada más eso es lo que necesito. Bien. Aquí, para que yo comience en la deserialización, lo primero que voy a establecer es el archivo. Aquí voy a leer el archivo. Ahora, este archivo tiene que ser el mismo. No puede ser uno distinto porque yo la información de donde la voy a tomar es de ese archivo. No voy a inventar otro. Deserializar es voy a recuperar. No lo voy a crear. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a crear un file input porque lo vamos a usar de lectura. File input stream. Este es un flujo de lectura de datos asociado a un archivo. Entonces, aquí le podemos llamar a este nada más archivo y le voy a poner así un new file input stream. Cuando usamos el file input stream, aquí, este no va a crear un archivo. ¿Ok? Este lo que va a hacer es buscarlo y tratar de tenerlo como referencia. No lo borra, no lo abre para agregarle nada. No, no. Este es un flujo de lectura. No es un flujo de escritura. En el otro caso, este file output stream, si este archivo ya existe, lo borra. ¿Ok? En este no. Este aquí no hace un trabajo de esos. Lo único que quiere es encontrarlo y abrirlo para leer. Entonces, sí tenemos que poner exactamente el mismo archivo. Ahí sí, si yo le cambiara la E, le pongo una minúscula, ya no es el mismo. Este nombre de archivos son case sensitive, o sea que son sensibles a mayúsculas, minúsculas. Se debe de llamar igual. Y lo tengo que ir a buscar exactamente al mismo directorio donde está el que yo guardé. ¿Ok? Entonces, este no hace de que borra, quita la información, nada. Este es un file input stream, es abrir un archivo para lectura. Y también, asociado a este archivo, voy a hacer un canal de lectura de objetos. ¿Sí? Aquí, aquí nuevamente vamos a usar un object, porque yo necesito leer el objeto. Object input stream. Voy a leer el objeto a través de este flujo. Entonces, este le vamos a poner canal. El otro era de salida, este va a ser de entrada. Por mi canal de entrada. Para crear este canal, nuevamente es como que estamos poniéndole a una llave, una manguera. Entonces, yo voy a hacer igual a new object input stream. Y este acoplamiento que voy a hacer, pues es con el archivo. ¿Ok? Entonces, ahí va. Hago los imports que necesito para manejar este canal de entrada de objetos. Y ahora sí, vamos a hacer la lectura. Básicamente es crear el canal de comunicación con el archivo, luego lo leo, y luego, bueno, pues ya haría yo algo, ¿no? Con la información que leí. Entonces, para la lectura. ¿Ok? Vean que aquí tengo yo este objeto que se llama recuperado. Y este objeto no está construido. Bueno, pues es que este recuperado va a recibir la información del estado del objeto. Entonces, aquí voy a poner recuperado. Va a ser igual a el canal. La operación contraria, que es el readObject. Hay muchas formas de lectura. Aquí nosotros estamos usando unas generales de objetos. Entonces, aquí ya tengo el readObject. Pero, pero, tengo que hacer un cast. Tengo que hacer una transformación. Como readObject me devuelve un objeto, entonces yo tengo que convertirlo a un empleado. ¿Ok? Con esto ya está esa parte. Ahora, ¿qué error posible puede generar esto? Pues que no esté la referencia de empleado, o que empleado haya cambiado, etc. Entonces, aquí tenemos que agregar una excepción. Vean, aquí hay una, este, las posibles soluciones. Hay que agregar una excepción a la cláusula, al catch que ya existe. Este, de class not found. ¿Sí? Pues porque a lo mejor no está o porque ya cambió. ¿Sí? Entonces, ahora sí, una vez que ya hice la lectura, ya puedo hacer archivo punto close y también canal entrada punto close. Bueno, hasta aquí todo está de maravilla. Pero, bueno, y yo como sé que sí lo leyó bien, que sí lo hizo bien, pues lo que tenemos que hacer puede ser aquí o finalizando el try, dado que yo ya tengo el recuperado. Vean, recuperado es el objeto. Entonces, pues yo puedo aquí, posterior, ¿no? A todo lo que es el try, lo puedo poner aquí o enseguida, ¿no? Pero aquí voy a poner un system out print line y voy a poner objeto recuperado recuperado y le ponemos el objeto que aquí, aquí se llama recuperado, le voy a poner más recuperado punto tu string porque tenemos un método para ver esa información, ¿ok? Entonces, vamos a ver si este funciona, si va y me lee correctamente el archivo de empleado ser, si recupera la información que yo había almacenado y me la despliega en la consola. Entonces, lo ejecuto, bueno, vamos a guardar todo, siempre hay que guardar, y lo ejecuto para verlo. ahí está el objeto recuperado y aquí viene todo lo que trae el, este, tu string, ¿ok? Fíjense, entonces aquí en la serialización, pues yo aquí puedo poner, este, cualquier otra cosa, Pedro Martínez, por ejemplo, ejecuto este, ejecuto este, ahora debería de recuperar uno que se llame Pedro Martínez, ¿no? Porque volví a generar el archivo y aquí está Pedro Martínez, ¿ok? Voy a poner aquí un segundo empleado, empleado 2 y hago aquí un new empleado. En este new empleado, pues ahora vamos a poner a una mujer, María Rojas, por ejemplo, que vive en, este, calzada de la Virgen y le ponemos el número 2, por ejemplo, ¿no? Así. Entonces, vean, ahora yo ya tengo dos objetos, el empleado, aquí podríamos ponerle que este sea empleado uno y empleado dos y, este, pues yo quiero almacenar a los dos. ¿Cómo le haría? Bueno, pues voy a escribir uno y luego voy a escribir el otro, ¿sí? pongo uno primero y el otro después. Aquí pongo empleado uno y aquí pongo empleado dos. Pero, la deserialización también tendría que hacerse igual. Yo tendría que deserializar al recuperado, vamos a ponerle recuperado uno y al recuperado dos, entonces aquí el recuperado uno pues es el primero que encuentre con el read object y en el recuperado dos vean el que sigue en el dos este en uno en recuperado uno pues el primer objeto y en recuperado dos el segundo exactamente como yo los escribí y para poder ver que están bien aquí vamos a poner objetos recuperados por ejemplo ya lo ponemos aquí print line entonces pongo recuperado uno otro string y recuperado recuperado que tendrá este recuperado si está con un nulo bueno entonces lo voy a poner aquí se supone que los dos están en nul pero aquí es empleado recuperado dos y recuperado uno inicializado a nul ahí está este es recuperado uno y pongo el dos uno y dos ok entonces aquí bueno pues yo quisiera manejar más objetos no solo dos qué tal que quiero manejar una lista de objetos una colección de objetos imagínense que yo necesito almacenar la información de todas las UEAs pues no voy a hacer esto de a uno por uno verdad está bueno a la hora de ir agregando elementos en un archivo este no voy a estar haciendo una lista larga no vamos a probar primero esto que si yo puedo escribir correctamente estos dos objetos en el archivo lo ejecuto lo ejecuto aquí bueno pues nada más recuerden que borra y escribe ok aquí no me va a guardar lo que antes tenía y en de serializa vamos a ver cómo lo recupera aquí vamos a ver la recuperación ahí están primero uno y luego el otro ch le 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 ¡Gracias!